Música Hola, buenas noches, bienvenidos a la sexta meña de Villancicol de la Parroquia de Santo Cristo del Calvario Una bienvenida especial a Radio Televisión Marbella Y a todas las personas que van a estar con nosotros el día de hoy Compartiendo un poco de su música y de sus villancicos Vamos a contar con la presentación de cinco coros Vamos a tener el coro internacional, el coro sorpresa, el coro rociero, el coro de la familia y el coro de semillitas Primero, se va a presentar con nosotros el coro internacional con villancico Que van a cantar una parte en alemán, una parte en español y otra en inglés Entonces, recibamos un fuerte aplauso por favor a los villancicos ¡Aplausos! 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 La mula le gruñe y el buey le va a era, la saca paloma levanta la arena. Ea, 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 la mula le gruñe y el buey le va a era. Al bar que tiene la Juana, San José se fue a por vino. Y cuando volvió a la hermita, vio que el niño había nacido. Y cuando volvió a la hermita, vio que el morcillo divino. La mula le gruñe y el buey le va a era, la saca paloma le canta la arena. Ea, 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 la mula le gruñe y el buey le va a era. Con el sol de la hermita, llega la luz de los mares. Y la virgen del rocío, le hace al niño unos pañales. Y la virgen del rocío, le hace al niño unos pañales. La mula le gruñe y el buey le va a era, la marca paloma le canta la arena. Ea, 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 a una menú tiene el buey le va a era. La vida es pobre que se está, y él le canta carrillada. Por eso me sé a su niño, por la Ea de Triana. Por eso me sé a su niño, por la Ea de Triana. La mula de Buñe y el buen de Barea, la vaca paloma le canta la arena. Ea, 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 la mula de Buñe y el buen de Barea. Y la virgen dio que en la ermita, el niño no tenía cuna. Con Etreña y Romero, San José le hizo una. Con Etreña y Romero, San José le hizo una. La mula de Buñe y el buen de Barea, la vaca paloma le canta la arena. Ea, 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 la mula de Buñe y el buen de Barea. La mula de Buñe y el buen de Barea, la vaca paloma le canta la arena. Ea, 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 la mula de Buñe y el buen de Barea. Esta noche nace el niño, capricho de la alegría. Esta noche nace el niño, capricho de la alegría. Y el sanero va a cantarle de mi tierra la luzía. Y el sanero va a cantarle de mi tierra la luzía. Va a cantar, va a bailar, viñacito, viñama, porrones, pa' que se alegre en los corazones. Ande, 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 la mar y goberna. Ande, 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 que esta noche vuela. Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. Esta noche nace el niño, en el portal de Belén. Y le llevo, hierro afuera, una mitra de la obrera. Y un puñadito de pasa, pa' María y pa' José. A cantar, a bailar, viñacito, viñama, porrones, pa' que se alegre en los corazones. Ande, 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 la mar y goberna. Ande, 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 que la noche vuela. Esta noche no se duerme, que es noche más celebrar. Esta noche no se duerme, que es noche más celebrar. Que ha nacido el niño, quiño, al abrigo de un pocah. Y los árbitros, ya le cantan, llena de felicidad. A cantar, va a bailar, viñacito, viñama, porrones, pa' que se alegre en los corazones. Ande, 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 la maripoera, ande, 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 que la noche buena. y, 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 y El niño recién nacido llorando de frío está y no encuentra corazones que le hubiera calentar. El niño recién nacido llorando de frío está y no encuentra corazones que le hubiera calentar. Venid, pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Chiquito, chiquito, calladito, llegaremos al portal. Cantaremos, bailaremos y el niño se alegrará. Pero chiquito, muy bajito, no se vaya a despertar. Cantaremos, bailaremos y el niño se alegrará. Pero chiquito, muy bajito, no se vaya a despertar. Venid, venid, llegad, llegad. Veréis al rey de los cielos en un humilde portal. Venid, venid, llegad, llegad. Veréis al rey de los cielos en un humilde portal. Veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. San José, mira a la Virgen, la Virgen, mira al niño y yo que soy pastorcillo, los conté con cariño. San José, mira a la Virgen, la Virgen, mira al niño y yo que soy pastorcillo, los conté con cariño. De tus pastorcillos, venid a adorar al rey de los cielos que ha nacido ya. Veréis a María, veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Chiquito, chiquito, cariadí, llegaremos al portal. Cantaremos, bailaremos y el niño se alegrará. Cantaremos, bailaremos y el niño se alegrará. Pero chiquito, muy bajito, no se vaya a despertar. Venid, venid, llega, llega. Eres al rey de los cielos en un humilde portal. Venid, venid, llega, llega, veréis al rey de los cielos en un humilde portal. Veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Veréis a María, veréis a María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. A María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Todos los ángeles cantan y los pastores de ti hablan. Hoy saben que hoy ha nacido en Belén el niño más lindo. Las estrellas del firmamento sonríen en este momento. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Espera a ti, Dios Padre. María, veréis a José y al niño chiquito que precioso es. Todos los ángeles cantan y los pastores de ti hablan. Todos los ángeles cantan y los pastores de ti hablan. Todos los ángeles cantan y los pastores de ti hablan. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. Las muertas del firmamento sonríen en este momento. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. No hay noche más grande, es Jesús el regalo de Dios Padre. ¡Gracias! 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 Las niñitas suenan en Belén, ha nacido el Dios niño para nuestro bien. Anunciamos en la tierra, llegó Navidad, alegría y esperanza para todo hogar. Dios niño nació, en la Virgen Santa, en toda la tierra los ángeles cantan. Suenan las campanas, llegó Navidad, tiempo de esperanza y felicidad. Las campanas de queñitas suenan en Belén, ha nacido el Dios niño para nuestro bien. Anunciamos en la tierra, llegó Navidad, alegría y esperanza para todo hogar. Hoy es Navidad, suenan las campanas, aquí en la tierra para celebrar. El mayor regalo vamos a recibir, de Dios nuestro Padre para compartir. Las campanas de queñitas suenan en Belén, ha nacido el Dios niño para nuestro bien. Anunciamos en la tierra, llegó Navidad, alegría y esperanza para todo hogar. Las campanas de queñitas suenan en Belén, ha nacido el Dios niño para nuestro bien. Las campanas de queñitas suenan en Belén, ha nacido el Dios niño para nuestro bien. Anunciamos en la tierra, llegó Navidad, alegría y esperanza para todo hogar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Una noche buena se va. Y nosotros nos iremos. Y no volveremos más. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra. ¡Yoniño de Río! Que a nadie la noche suena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra. La noche buena se viene, la noche buena se va Y nosotros nos iremos y no volveremos más Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de ti, ya la noche buena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de ti, ya la noche buena Muy bien, muy bien, se nota muy bien el progreso de nuestros niños, de nuestros niños Semillitas Agradecemos también para dar, aprovechamos también para dar el agradecimiento a Radio Televisión Marbella Y a la Parroquia de Santo Cristo del Calvario Aplausos En el portal de Belén han entrado los ratones y al pobre de San José le han robido los calzones Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Esta noche es noche buena y mañana es Navidad Saca la bota María que me voy a emborrachar Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Para poder tú cantarle unos cuantos milláncitos Si quieres que te cantemos, saca unos mantecadillos Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen y San José y el niño que está en la tina Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena En el portal de Belén han entrado los ratones Y al pobre de San José le han robido los ratones Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Ande, 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 la mar y morena Ande, 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 que la noche buena Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi guachito voy cantando mi burrito sabanero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 t Si me ves, voy camino de Belén, si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Perito mañanero ilumina mi sendero, perito mañanero ilumina mi sendero. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén, si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Mi pasito voy cantando, mi burrito va cantando, mi pasito voy cantando, mi burrito va cantando. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén, si me ves, si me ves, voy camino de Belén. Tungi 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 yuska apunate mi Supaya vamos a llegar Tungi 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 yuska apunate mi Y chucko de agua consta vera ISKUR La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Y el peine de plata fina Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río La Virgen se está alabando Si los peces en el río Los angelitos cantan Y el romero florecido Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Agradecerle a todos por haber venido esta noche Por estar acá con nosotros Agradecerle a cada uno de los coros Que pasó por el escenario Que nos presentó un poco de su música De su esfuerzo Agradecerle mucho a los niños pequeños A los profesores de música A los jóvenes que hacen parte de los coros Volverlos a invitar A que se inscriban a las escuelas de música De la parroquia del Calvario Y bueno, llamar al padre también Para que se despida Y un fuerte aplauso para todos Bueno, voy a daros la bendición Y luego cantamos todos un villancico Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga Bendiga a nuestras familias Bendiga a nuestros pensamientos Bendiga a nuestras palabras Bendiga a nuestro corazón Que el niño Jesús entre en nuestro corazón Que llevemos siempre justicia Misericordia y la presencia de Dios En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén 25 de diciembre Un niñito muy bonito Ha nacido en el portal Con su mar y la de rosa Aparece una flor Dime niño Dime niño ¿De quién eres? Todo vestido de blanco Dime niño ¿De quién eres? Todo vestido de blanco Soy de la Virgen María Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios Que a náfida noche buena Resuenen con alegría Los cánticos de suena Y viva niño de Dios Que a náfida noche buena Que tengamos una feliz y santa Navidad Que Dios os bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!